Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Sakura, 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 Sakura ¿Qué? Sakura, Magalipa, ¿por qué tú te ves? Sienta, dura, mamadita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu pierna Dura, dímelo, dímelo con aquel Dura, yo te doy un 20 de 10 Dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Y no tiene a nadie, vete pa' mi brazo caile En el perfume, te sientes en el aire Tú con Argentina, tú metes los Buenos Aires Estás poderosa, ves que es catalog Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Así fue un delito eso de que estás hermosa Te arrastro en mi cama y te pongo la esposa Tienes el top, 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 perdóname Ya no tenía que decir nada Tú no te llamas, de donde tú eres Dame el número para estar contigo Tienes el top, 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 top Mi mente me ha piñeado en un plan 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 Sign me dejen esa curva les doy Pam Pam Estoy contento Me gusta como vuelve ese Ram-Pam Pam Mi mente va piñando en un ram, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Me gusta como vuelve de ram, pam, pam Mi mente va piñando Me gusta como vuelve de ram, pam, pam Me gusta como vuelve de ram, pam, pam Mi mente va piñando Me gusta como vuelve de ram, pam, pam Cuando yo la vi Y es que esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tura, 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 tura Tura, man, calipa, porque tú te ves Tura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira como brilla tu piel Tura, díme, no dímelo como quien Tura, yo te doy un 20 de 10 Tura, 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 tú eres la máquina La máquina del baile Si no tiene a nadie, verte pa' mi brazo caile Tente en el aire, estoy con Argentina, tú metes los Buenos Aires Está poderosa, media catalogue Habrá muchas mujeres pero tú eres otra cosa Si fue un delito es lo de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el top, 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 top Perdóname, ya no tenía que decir Tura, no te llamas de donde tú eres Dame el número pa' estar contigo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.